Ya estamos como estos, que no dan una. Reconocen que faltan tramos en el Tren Maya y no van a estar listos para febrero, así que solo podrán inaugurar el tramo Cancún Playa del Carmen y pues que ahí le queda al que venga la inauguración del Tren Maya porque no va a terminarse en este sexenio. Ahí está lo dicho de este gobierno, ¿el pero o el casi? El casi. ¿Casi pero no puede ser, Dora? El ya merito, el de nosotros es el ya merito. No, ni siquiera ya merito porque no tienen ni para cuándo, Dora. No, ya dijo otra gente, ya merito, ya merito. Paciencia. Se duplica el huachicol en este sexenio, contrario a lo que señala el presidente Andrés Manuel de que se ha reducido el robo de combustible conocido como huachicol. Cifras indican que ha crecido 117% respecto a la administración de Enrique Peña Nieto. Los datos entregados por Petróleos Mexicanos a través de transparencia dan cuenta de esto. Por eso quieren acabar con transparencia. Es el enemigo número uno. Les está dando en la torre, ¿verdad? Sí. Enseñándoles, decían los calzones. Pues, miren, esto es no solo un ejemplo de ese asunto, sino también de la gente. Una toma clandestina perforada en un ducto de petróleos mexicanos por huachicoleros produjo una fuga del hidrocarburo muy peligrosa a correr todos. Pero esto fue en Tlahuelilpan. ¿Otra vez? La fuga parecía una fuente de 20 metros de altura detrás del campo deportivo de la colonia Miravalle. Cerquita, muy cerquita de donde fue la explosión en 2019 que causó la muerte de 130 y tantas personas. Bien dicen que el ser humano es el único que pasa por el mismo agujero. Como medida de seguridad, los equipos de fútbol que se habían presentado en la cancha de la colonia fueron desalojados. A través de redes sociales, el gobierno municipal advirtió que en la zona iba a prevalecer un fuerte olor al hidrocarburo, así como vapores en diversas partes del municipio. Se pidió a los ciudadanos ventilar sus casas y en caso de presentar síntomas, sacudir al médico y el ejército llegó para controlar la situación. No hay heridos, no hay muertos, pero ahí a unos metros de donde fue la catástrofe, 20 metros de altura alcanzó esa fuga de combustible, que además llegó a los campos de cultivo que están ahí cerca. ¿Que se echan a perder? ¿No se echan a perder? Pues no sé, pero no creo que las tiren, ¿o sí? Una tragedia de ese tamaño, como fue en el 2019, 26 muertos y más de 40 heridos. No, no, 137, para ser exactos. Fíjate nada más, fíjate nada más. Eso debió haber despertado las alertas en todo el país, pero si no era así, por lo menos en ese lugar, con mucha mayor seguridad, con actuación de petróleos mexicanos, con seguimiento de las vías y de las líneas, que esto vuelva a suceder, nos dice, pues esta cifra que mencionabas al principio, más de 100% de crecimiento del huachicol. No ha pasado nada. ¿Qué sí sucedió? Que los ciudadanos sí tuvimos que aportar, por ejemplo, aquellos meses terroríficos, recordarán ustedes, donde teníamos que salir a buscar gasolina en algún lugar, porque todos queríamos que se acabara con este ilícito. No sucedió nada. Sigue sucediendo lo mismo que antes.